¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Cos por tenemos que ir para la correa! ¡Vamos, vamos! ¡Solo! ¡Fuera, fuera! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! Cierre, cierre, cierre. Y hay un nuevo partido. ¡Ey, ey, loco! ¡Eso, joven! ¡Vá, perele! ¡Vamos! ¡Jotty! ¡No te crees que te crees que te crees que te crees! ¡Bueno Italo! ¡Bueno Italo! ¡Bueno Italo! ¡Trofes! ¡Besciado! ¡Vamos Italo! ¡No estás viendo el jugador tirado! ¡Vamos Italo! ¡Vamos Italo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!